Susana Gotró de Wynn Y le agradecemos su escucha y su aceptación Ayer, señores, estuvo aquí Guillermo Moreno La vieja política, señores, está sufriendo un embate grande Realmente los parámetros de hacer política aceptados e inclusive deseados Por el electorado, están siendo rechazados Esos esquemas políticos no son aceptados Realmente son muy cuestionados Ya usted no puede decir hoy diametralmente lo que dijo ayer Sin tratar de construir algún tipo de discurso Que lo vaya llevando a destecirse a usted mismo Y eso tiene efectos Un hombre con tanto prestigio como Guillermo Moreno Que en otro esquema de menos exposición Porque realmente las redes sociales han hecho Que la gente, todo el mundo opine Y que usted sepa lo que el otro opina Porque yo creo que siempre se ha opinado Siempre se ha opinado Es más, antes tal vez Las reuniones eran más cercanas Eran presenciales, vivenciales Y tú podías profundizar mucho más Porque había peñas culturales La gente coincidía de manera física Las iglesias Todos los centros de opinión El parque y demás Era más próximo, era más cercano Pero era más excluyente también Y teníamos los filtros de los medios de comunicación Sobre todo escrito Y después que radio se vuelve interactivo Sobre todo con la Z101 Y eso permite que la gente Conozca más rápidamente Lo que el otro piensa Y se forjen pues percepciones Ayer nuestro amigo pues Para mí Demostró que Esa formación política Que la gente le percibía No la tiene Cuando A una pregunta nuestra Y otras preguntas De mis compañeros Simplemente dijo Estaba en otro rol Yo estaba en el rol opositor Y eso era lo que me correspondía Y eso implica que hoy Así como aquella vez Él dijo todas las críticas que hizo Ácidas críticas Contundentes críticas A la administración A este gobierno Las mismas críticas Que sirve la oposición Por demás De incapacidad De incumplimiento De ineptitud De hipocresía O de falsedades Que el mismo discurso de la oposición Fue el mismo que lo utilizó Ahora es difícil De decir su discurso Porque ahora podemos creer Que igualmente Como aquella vez No sabemos si es real O no es real Ahora cuando Asume otro No sabemos si es simplemente Porque está en su rol De candidato Ayer vimos la plana mayor Del distrito nacional Encabezada por el presidente Rostros no muy alegres Y yo lo entiendo Carolina Es una mujer que tiene Un posicionamiento Una imagen Y vamos a decir Y unos números Muy diferentes A él Y va a tener que cargar Con él Igualmente le pasa A Omar ¿Verdad? Omar Tiene que empujar La candidatura De domingo Y eso no es fácil Porque se sabe Que los posicionamientos No son iguales Pero en este caso Ha salido Una ola De rechazo Enorme A Guillermo Moreno Enorme De gente Que eran parte Y seguidores De él Que no eran Ni siquiera Perremeístas La cantidad Pasó de ser Un hombre Que hasta Los que no lo iban A votar Lo veían Con respeto A decir A encontrar Que realmente Su papel Ha sido penoso Y que ni siquiera Pues Ha podido Conservar Ese prestigio Y ese respeto Qué pena Que él haya elegido Acusar Tratar de atacar A su adversario Que por demás Es un niño Al lado de él Con una palabra Que realmente Su propia Su propia utilización Es un discurso Que no No lo va a poder Posicionar Que es una persona Del pasado Atrapada en el pasado Cuando él Es el pasado Él si es del pasado Las pocas cosas Que él ha querido Alar y exhibir Pertenecen a más de Dos décadas atrás O una década atrás Entonces Cuando usted El pasado Decir Y tratar De Inculpar A su adversario Por situaciones Que ocurrieron Cuando Ese muchacho Tenía 15 14 16 Y 16 Y usted Si estaba En el tren Gubernamental Usted si ya Era una persona De prestigio E inclusive Sus hijos Estaban en el tren Estaban Siendo beneficiados Por las administraciones Que usted hoy Pretende atacar Entonces Como que se ve No solamente Flojo el discurso Se ve Muy poco noble Mira la ley Del DNI La ley 1 24 Está recibiendo Las naturales Críticas ¿Y por qué Las naturales Críticas? Porque hace Desde que El proyecto Empezó a circular Que sabemos Que ese fue Un proyecto Que llegó En Parte Del programa De gobierno No No Vamos a decir No público Del partido Revolucionario Dominicano Porque ya Sabíamos Que lo que es Esto Y el ministerio ¿Cómo que se llama? El ministerio De justicia Tenían Sus titulares Y por lo tanto Había que crearle Su base legal Y había que crearle Su marco jurídico Esta ley Tiene Y así ha sido Rechazada Por los constitucionalistas Tiene graves Violaciones O atenta Con ser Violatorias A los derechos Fundamentales A la constitución La ambigüedad Que expresa En su artículo 11 Ha sido muy Analizada Por casi Todos los Constitucionalistas Que hacen Opinión Inclusive Los que Utilizan Para asesoría Todos los gobiernos De turno Yo creo Que Más allá De todo Lo que se pueda Decir Es muy claro Que la intervención Solamente Para apoderarse De información En manos De terceros Está reservada Conforme Conforme Al código Procesal Penal Al juez De instrucción Yo creo Que en la práctica Va a devenir Esta ley Que Crea La dirección Nacional De inteligencia Que no es la misma Es la misma De la dirección Nacional De investigaciones Por lo menos Le va a dar Un poquito De base Jurídica Y un poco De luz De luz A algo Que va a seguir Operando Igualmente Es más Ahora con más Herramientas Para Para hacer Lo que siempre Ha hecho Pero yo sé Que en cuanto A la reforma Legislativa Que se pretende Hacer Solamente Se le va a aplicar A algunas personas Algunos políticos Algunos Algunas personas Porque A la primera Utilización De esto Que ya es una ley Aún desoyendo Todos Los consensos Todos Los Reclamos Todas las informaciones Las observaciones De la de diario De los abogados Porque lamentablemente La reforma Que está haciendo Esta administración Va sí o sí Va sí o sí Eso va Eso va Eso va Eso va Va a la primera Vamos a decir Intención De ejecutar Lo que dice Ese artículo 11 Que inclusive Esta ley Establece Prisión Al que no entrega Información El derecho Del DNI De utilizar Y de intervenir Teléfono Y de intervenir Computadora Y de intervenir Datos Sin ningún Debido proceso A la primera Vamos a tener La luz Que la declaración Por El tribunal Constitucional A veces yo pienso Hasta donde Se puede Pedir Tirarle Tantas cosas A los pies A este nuevo Tribunal Constitucional Es Es muy difícil Esta ley Todo el que La ley Que tiene Un poquito De conocimiento Sabe que Es una expresión De un espíritu Dictatorial Que nosotros Pensábamos Que así Había ido Y que es Inconcebible Que venga De la mano De El Del Predecesor Del partido Revolucionario Dominicano Que precisamente Con ese Organismo Sufrió Tanto Pero claro Una cosa A veces Es cuando Tú Estás sufriendo Los rigores De los abusos Y otra cosa Es cuando Tú puedes Tener El fuete En la mano Yo No tengo Ninguna duda Que desde Que traten De aplicar Esta ley A una persona Con cierta Relevancia Va a surgir Esa declaración De inconstitucionalidad Porque es visiblemente Inconstitucional Es un retroceso Inadmisible Y choca Frontalmente Con la cultura Juriprudencial Con lo establecido En el código Procesal penal Con la cultura Regional Y con todo Con la racionalidad No aguanta Un test De racionalidad Pero Es así Llématelo Con